Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidas y bienvenidos al Braserillo. Comenzamos este tiempo de tertulia como cada martes. Hoy martes, además, inicio del mes de marzo, un mes que se presenta sobre todo con la actualidad política, porque como todos ustedes saben, hoy ha tenido lugar en el Congreso de los Diputados el discurso de investidura, por lo menos esa es la pretensión, que veremos qué es lo que sucede al final con Pedro Sánchez, el candidato a la presidencia del Gobierno del Partido Socialista. De ello hablaremos aquí en el tiempo de tertulia con nuestros contertulios, al igual que lo haremos de esos posibles pactos o incluso el que se ha llegado a lo largo de esta semana, que ha tenido incluso una solicitud a los militantes del Partido Socialista para que aprobaran esos o ese o otros posibles acuerdos de Pedro Sánchez para la gobernabilidad de España. Bueno, en cualquier caso, además de eso, hay un sector aquí en Castilla-La Mancha que hoy nos va a preocupar o vamos a atender a tener, a prestar nuestra atención. Nos referimos a los autónomos de Castilla-La Mancha. ¿Cómo están viviendo los autónomos de Castilla-La Mancha este inicio de año? ¿Cómo han sido los años de la supuesta recuperación para los autónomos de nuestra comunidad autónoma? ¿Se está realmente en una tendencia hacia el crecimiento? De todo ello y de algo más, mucho más, vamos a charlar con la presidencia de la Asociación de Trabajadores Autónomos, ATA, de Castilla-La Mancha, con Rosario Moreno Opa. Buenas noches. Hola, ¿qué hay? Buenas noches. Bien, lo primero de todo, ¿cómo se ve desde ATA? ¿Se ve el panorama, la situación? ¿Demasiado tiempo desde diciembre hasta hoy? Hombre, yo creo que sí, ¿no? Bueno, sí que es verdad que creo que al final el hecho de que todavía no haya un gobierno y haya esta incertidumbre que tenemos, pues al final afecta, aunque solo sea lo psicológico, ¿no? Todo el mundo tiene pendiente qué va a pasar y bueno, aunque realmente sí que hay ya algunas pinceladas, sobre todo en cuanto a la incertidumbre que crea, como decía, en la sociedad civil y lo que puede afectar sobre todo de cara al consumo. Sí que es verdad que, bueno, pues escuchamos a gente que el tema de invertir, bueno, pues lo deja ahí y bueno, pues hay algunos datos, sobre todo en cuanto a generación de empleo, que sí que parece que se están paralizando. No obstante, el mes de enero siempre es un mes de arranque complicado para los autónomos porque siempre es un mes malo para autónomos, es decir, es un mes malo de bajas. Pero bueno, lo que ve... Febrero también. Febrero también generalmente es un mes malo, pero yo creo que ahora mismo estamos en un momento que, bueno, pues según vaya posiblemente mañana, creo que es mañana o pasado, salen datos de afiliación y de paro. Vamos a ver cómo se comporta el mes de febrero y el mes de marzo y a partir de ahí podremos tendencia a un diagnóstico prácticamente para lo que va a pasar el resto del año. O sea, que ahora mismo estamos... Todavía tenemos margen porque es verdad que en datos interanuales seguimos sumando autónomos, tenemos casi 1.500 autónomos más que hace un año, pero bueno, pues al final creo que esto, si se sigue dilatando en el tiempo esta incertidumbre política, pues claro que afecta, claro, evidentemente. La gente quiere saber qué va a pasar con su país, quién no va a gobernar. Bueno, hablaremos de esos 1.500 autónomos, pero antes vamos a hacer un poco de memoria. ¿Cómo ha sido o cómo han pasado estos años los autónomos en Castilla-La Mancha hasta este momento? Es decir, la época inicial de la crisis, que me imagino como todos, y esta especie o por lo menos lo que nos quieren decir que es recuperación. ¿Cómo se ha vivido desde los autónomos estas fases, digamos, que hemos padecido aquí en Castilla-La Mancha? Sí, bueno, pues lo comentábamos además hace un momento. Es verdad que nosotros al final engrosamos esa economía micro, esa economía más local y es verdad que los inicios de la crisis que se sitúan en 2007-2008 para el colectivo de los autónomos no se notó tanto como pueda ser la macroeconomía, que es cuando se empezó a notar. Nosotros el golpe más fuerte lo sufrimos en el año 2010 y 2011. Esos años fueron años horribles, además de una pérdida de autónomos, es decir, estábamos hablando de que se perdían cerca de 50 autónomos al día, es decir, negocios que cerraban y es verdad que no había un panorama bueno porque lo único que nos encontrábamos en ese momento es que el sector, uno de los sectores que más había tirado de la economía española y sobre todo de un colectivo como el de los autónomos, que era el de la capacidad para resolver los problemas de manera ágil, el descenso del consumo fue brutal, es decir, la verdad que la ecuación matemática era horrible y teníamos que salir en ese momento además, eran mis primeros años de presidencia aquí en Castilla-La Mancha y salíamos a dar datos malísimos, es decir, se perdían autónomos todos los meses. Yo creo que ha sido un colectivo que ha sufrido mucho hasta el punto de que, bueno, pues el que ha conseguido sobrevivir a esta situación, pues prácticamente se ha comido todos sus ahorros, con lo cual, bueno, yo creo que hemos hecho un esfuerzo muy importante, pero tenemos que decir que seguimos ahí, es decir, que al final lo que hemos visto es que igual que en un momento dado sufrimos, hemos sido los primeros que nos hemos empezado a recuperar y también hemos sido los primeros que estamos empezando a crear empleo, ¿no? Un empleo además, bueno, pues con cierta estabilidad y somos los que nos quedamos en el territorio, que es lo más importante, que es lo que siempre quiero decir, es decir, nosotros no nos deslocalizamos sino que aguantamos ahí hasta el final y bueno, pues hemos aguantado, algunos se han quedado por el camino y a eso, bueno, pues es verdad que tampoco hay mecanismos o no tenemos mecanismos ágiles de reincorporarlos, ahora ya con la experiencia sí que empezamos a trabajar no sólo ayudar al que empieza, sino también al que está ahí, pero sí que es verdad que podemos decir que desde el año 2000 finales, bueno, 2012, finales de 2012, sobre todo el 2000, mediados 2013-14, pues las cifras han ido en positivo, sí que es verdad que no al nivel que nos gustaría, es decir, el crecimiento que estamos teniendo es un crecimiento muy pequeño, pero sí que es un crecimiento muy estable, entonces, pues bueno, sí que hay una tendencia positiva, la hay, las cifras están ahí, las matemáticas no mienten, pero bueno, sí que es verdad que nosotros ahora lo que lo que queremos reivindicar es también que ese esfuerzo que hemos tenido y esa presión fiscal que hemos aguantado durante este tiempo, que no hay que olvidarla, que se nos subió, pues a mitad, nada más empezar la legislatura, se nos subió el IVA, un impuesto que para nosotros y para el consumo es demoledor, entonces, bueno, pues lo que ahora pedimos y lo que esperamos es, bueno, pues que poco a poco también se nos vaya recompensando y se nos vaya aliviando el bolsillo fiscal, ¿no? Y bueno, pues en eso, en eso estamos, en conseguir, pues la mejora también de algunas prestaciones que nacieron en la legislatura hace, bueno, pues o hace ya, estamos hablando de cerca de seis años, ¿no? Como en la prestación de cese de actividad, que es una prestación, bueno, pues que queremos seguir mejorando y ampliar, lógicamente, nuestro cuadro de coberturas sociales, ¿no? Y luego acabar con problemas como los que seguimos teniendo que ser de la morosidad, tanto pública como privada, aunque bueno, Castilla-La Mancha está haciendo sus deberes, pero tenemos que seguir insistiendo en que hay que ser tolerantes cero con la morosidad y en este país todavía hay situaciones que se dan que parecen increíbles, es decir, todavía hay gente que te llega y te dice, es que llevan sin pagarme 250 días una factura, es que eso es una barbaridad y sobre todo que es que esa situación luego no tiene ningún tipo de consecuencia ni económica, ni de ningún tipo de responsabilidad, ¿no? Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que poner el foco de atención y ahí es donde tenemos que seguir reivindicando que tiene que haber un código sancionador en el ámbito privado y en el ámbito público que penalice de la misma manera que nos penalizan a nosotros si tardamos una hora en presentar una declaración tarde, que es con un 20%, ni más ni menos. Ni más ni menos. Rosario, hemos hablado de 1.500 nuevos autónomos. La pregunta es, ¿esos autónomos lo hacen por necesidad o por realmente buscar una oportunidad distinta? Me explico. Es decir, esos 1.500 autónomos que han surgido este año han sido, en su caso, porque no tenían más remedio que intentar buscar una salida al ser autónomos y al buscar el promover algún tipo de negocio o algún tipo de actividad o porque realmente son emprendedores que lo que quieren es, bueno, pues empezar una actividad económica. Bueno, yo, efectivamente, en esto hay de todo. Pero bueno, yo en este sentido creo que además, cuando se dice por necesidad, vamos a ver, hay una cuestión y esto a lo mejor hay alguien que me corre a gorrazos, ¿no? Pero bueno, la necesidad es lo que mueve el mundo. Es decir, si no necesitarás ser mejor, si no necesitarás tener más cosas o si no necesitarás tener experiencias nuevas, no nos moveríamos. Quiero decir, yo parto de esa base. El tema de la necesidad, en función de cómo se marque, te puede llevar a situaciones muy buenas o a situaciones muy malas. Es decir, lo que nosotros sí que tenemos que, nosotros siempre defendemos es que al mundo del autoempleo, al ser emprendedor, hay que ir con conocimiento de causa. Es decir, y para eso existen herramientas como ATA. Es decir, tú tienes que saber a qué te enfrentas. Es decir, a nosotros nos han llegado montones de personas diciendo quiero montar algo, el qué, lo que sea. No, bueno, pues ya empezamos mal. O sea, en este caso sí que es verdad que hay que evitar el autoempleo y sea una salida hacia adelante, porque eso no te lleva a ningún lado. Pero lo que también es verdad es que el mercado de trabajo está cambiando. Es decir, ahora mismo las empresas ya no contratan en sus plantillas profesionales del tipo informáticos, abogados. Es decir, todo eso, el mercado al final lo que tiende es a la subcontratación. Lo que coge son empresas o profesionales. Y bueno, lo que nosotros vemos es, sobre todo, por ejemplo, en el ámbito de la comunicación, que ahora mismo la cantidad de gente que sale de las universidades con una formación superior, es decir, el mercado no es capaz de absorber por cuenta ajena, por esa fórmula, la cantidad de gente que sale. Es decir, hay un exceso de demanda respecto a la oferta que hay. Entonces, eso que plantea, pues que el autoempleo se tiene que marcar como una salida más al mercado de trabajo. Y lo que nosotros estamos diciendo es que es una salida más al mercado de trabajo. Es decir, que tiene sus dificultades, por supuesto que las tiene. Es decir, nosotros desde la asociación nunca hemos vendido que ser autónomo sea fácil. Pero es que no ha sido fácil ni ahora, ni hace 10 años, ni hace 20. Es más, de hecho, a día de hoy encontramos con un sistema de garantías que no contaban nuestros padres, por ejemplo. Entonces, en ese sentido yo creo que a la gente lo que hay que decirle es que lo que tiene que plantearse es dentro de lo que quiere ser su sector, que elija la mejor opción. Pero que el autoempleo y el emprendimiento es una de ellas. Y sobre todo que cuando decida plantearse esa opción y dar el paso, que lo haga asesorado y que lo haga, bueno, pues lógicamente con un plan marcado y que pueda seguir. Y que también le ayude a ver cuáles son los posibles problemas que pueda tener y los pueda corregir sobre la marcha. Igual que también creemos que en este país se tiene que quitar el estigma que tiene el fracaso. Es decir, no se puede machacar al que fracasa de una manera honrada. Porque en otros países, y siempre ponemos el ejemplo, el fracaso incluso es experiencia. Incluso en las entidades financieras el tipo de interés que ponen a la financiación de gente que ha tenido diversas experiencias empresariales es muchísimo menor que al que empieza. Entonces, yo creo que la estigmatización del fracaso sigue pesando mucho. Pero desde luego, nosotros nos negamos a pensar que todos los autónomos que se dan de alta en este país lo hacen porque no tienen otra salida. Es decir, habrá gente que lo haga, lógicamente, con mayor vocación y habrá gente que vea que es la única opción que tiene para desarrollar su carrera profesional. Pero en todo caso, se llegue como se llegue al mundo del autoempleo y del emprendimiento, lo que sí se tiene que enfocar es de una manera responsable. Y para eso está ATA. Y el perfil de los autónomos que están incorporándose dentro del mundo empresarial y que están empezando a realizar su actividad, ¿cuál sería el dominante? Bueno, el perfil del autónomo castellano manchego es preeminentemente varón. Entre los 45 y los... bueno, ha bajado un poquito la media. Tenemos que decir que está en torno a los 38 o 45 años. Y sobre todo, fundamentalmente, el sector donde más pesas, en el sector servicios. Pero el perfil que a nosotros nos vienen a las oficinas a solicitar información, pues va desde una persona recién titulada que está empezando a dar sus primeros pasos hasta una persona, a lo mejor, con una edad y con una, digamos, ya más veterano en el ámbito profesional, que, bueno, pues se ha tenido o ha salido, la han despedido, y pues ha decidido montar su actividad o su negocio o su empresa. Entonces, quiero decir, perfil no tenemos un perfil concreto, aunque sí pesa mucho, digamos, ese perfil del autónomo castellano manchego, varón, pues en una edad, ya te digo, en torno a los 38 o 45 años y dentro del sector servicios. También hay que decir, y quiero señalarlo, porque además vamos a empezar un mes donde, bueno, pues está el Día de la Mujer, que es muy importante el desarrollo que está teniendo la mujer autónoma en Castilla-La Mancha. Es verdad que todavía tenemos una brecha de autoempleo femenino en nuestra región, pero también es verdad que a esas cifras de crecimiento que estos, sobre todo, dos últimos años hemos tenido, ha influido mucho el que las mujeres están lanzándose al autoempleo y lo están haciendo de una manera, además, muy responsable y con una perspectiva de futuro muy buena. Es decir, están aguantando mucho más el envite de la crisis, están haciendo negocios mucho más viables, mucho más pequeños, pero con una tendencia de crecimiento muy importante. Y bueno, pues yo creo que estamos rompiendo esa brecha. Entonces, yo creo que aquí hay que también reclamar un espaldarazo al autoempleo femenino, porque es muy importante, sobre todo en el mundo rural, para la fijación de la población. Estábamos hablando de ser autónomo y también se han puesto facilidades en los últimos años, sobre todo en el tema de pagar a la seguridad social por parte del gobierno. ¿Cree que es bueno mantener esas ayudas, que habría que ampliarlas? ¿Nos referimos a una ayuda, por ejemplo, que los primeros seis meses o los tres primeros meses pagas menos a la seguridad social? Sí, a la tarifa plana. A la tarifa plana. ¿Han sido buenas? ¿Cree que se deberían de mantener? ¿O están los autónomos un poco asustados con lo que se oye de impuestos y de cambiar el sistema de pagos? Los autónomos con los impuestos estamos asustados siempre. Eso es un miedo que tenemos. Es como cuando dicen que viene el lobo. ¿Cuánto daño ha hecho eso al lobo? Pero sí que es verdad que yo, bueno, gente que me sigue sabe que, bueno, yo el tema de las subvenciones, yo creo que las subvenciones tienen que estar ahí siempre para ayudar a avanzar al negocio. Pero sí que estoy en contra de aquella subvención que se utiliza como un medio de financiación y esto en Castilla-La Mancha ha pasado mucho. Es decir, yo sigo pensando y creo que es algo que además comparto con la gente que me rodea que tenemos en Castilla-La Mancha, tenemos una mentalidad muy subvenciona, lista todavía. Es decir, cuando la gente te llega y te dice, pero yo, ¿qué ayudas tenga? Bueno, las ayudas tienen que existir siempre que se compruebe y se demuestre que ayudan a avanzar. Lo que no valen son las ayudas que al final no sirven para nada. Entonces, yo creo que la tarifa plana ha sido importante porque sí que es verdad que ha tenido beneficios muy positivos a la gente que ha empezado porque le ayuda en el peor momento. Es decir, cuando tú no tienes ingresos y tampoco sabes cómo te va a ir tu actividad, pues te ayuda a tener esa seguridad de que no vas a tener que estar pagando esa cuantía tan elevada en relación con los ingresos que tú estás teniendo. Entonces, a mí la tarifa plana me ha parecido muy positivo. Igual que me ha parecido muy positivo una medida de ámbito nacional que ha sido la de poder compaginar el cobro de la prestación de paro con el poder iniciar porque al final es una red de seguridad que le da al que empieza, que muchas veces ha tenido ese techo de cristal a la hora de empezar. Creo que hay medidas que sí que es verdad que pueden ayudar a lanzarte. Pero también es verdad que yo creo que las subvenciones al final tienen que ir, cuando se habla de subvenciones a fondo perdidos, yo creo que al final la subvención tiene que ir dirigida a potenciar un negocio. Y hay que tener un seguimiento de esas subvenciones y hay que analizar los resultados de esas subvenciones. Y si esas subvenciones al final no han servido para potenciar un sector o no han servido para hacer que los negocios, algo que se está diciendo ahora mucho, cojan músculos, pues es mejor no darlas. Es decir, la gente también tiene que saber que cuando empieza una actividad tiene que tener sus riesgos y tiene que saber cuándo tiene que dar un paso más y tiene que seguir creciendo, pero no siempre tiene que ir tutorizado o de la mano de papá Estado o de papá Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, porque al final lo que crea es una dependencia que se traduce en una situación de cero productividad, de cero avance y en situaciones muy complicadas como las que hemos visto en nuestra región. Entonces, en ese sentido, yo soy crítica por la subvención, creo que tiene que haberlas, pero creo que las subvenciones tienen que ayudar fundamentalmente a avanzar y si no ayudan es mejor que no las haya. Decíamos que uno de los problemas que tiene el autónomo es su salud. Yo creo que la mayoría de los autónomos me comprenden, es decir, un autónomo no se puede poner malo, no puede coger la gripe, no puede tener un accidente, no puede tener absolutamente nada. Es decir, tiene que estar disponible. ¿Alguna vez va a cambiar eso? ¿Vamos a conseguir que de alguna manera los autónomos puedan enfermar? Que no quieren hacerlo. Bueno, sí que es verdad que en este también se ha avanzado, aunque parece que todavía hay gente que no lo sabe, pero es verdad que ahora mismo el cuadro de coberturas que tiene un autónomo en la seguridad social es prácticamente el mismo que tiene un trabajador por cuenta ajena, a excepción de dos cuestiones, que es la formación. Los autónomos no cotizamos por formación, con lo cual no podemos recibir tantos de atracción presupuestaria para formación gratuita, aunque sí que hay, pero es siempre mucho menor. Y una de las reivindicaciones que a nivel estatal está planteando ATA es que los autónomos coticen por formación, porque es importante. Aunque al autónomo a veces no lo crea, es importante que puedas estar formando y que la formación que tengas sea una formación de calidad. Y también la cobertura que no tenemos, o sea, que es voluntaria, es la de las contingencias profesionales. Pero todas las demás las tenemos cubiertas. Aquí la clave está sobre todo en cuánto cotiza el autónomo o cuánto contribuye al sistema de seguridad social y cuánto le devuelve el sistema a él, que ahí es donde está la clave. Pero ahora mismo un autónomo a partir del tercer día cobra una prestación, al igual que un trabajador por cuenta ajena, de acuerdo con la ley. Otra cosa es que haya convenios colectivos que al trabajador por cuenta ajena le puedan mejorar eso. La cuestión efectivamente es que generalmente el 80% de los autónomos tienen la base mínima de cotización, con lo cual la prestación que van a recibir a cambio pues va a ser siempre también la mínima. Si a eso le pones que tiene que restar la cuota de autónomos que tiene que pagar al mes, evidentemente se te quitan las ganas de poner malo. O te pones muy muy malo. Hubo un estudio que nos hicieron una vez, que creo que fue una consultora hace años, que decía que el tiempo medio de un autónomo de enfermedad eran 87 días, mientras que un trabajador por cuenta ajena eran 15. Entonces decían, ¿lo ves? Y decía, claro, pero es que un autónomo que se tira 87 días de bajas porque es un autónomo que tiene una enfermedad pues ya de cierta consideración. Es decir, no se coge una baja por una gripe. Pero bueno, en esto hemos avanzado y yo lo que emplazo sobre todo también a la gente es a que vaya adecuando su base de cotización también a su nivel de sus ingresos. De hecho, hay ahora una medida que además entra dentro del programa incluso del acuerdo que han firmado PSOE y Ciudadanos, que es el de adaptar la base de cotización o la cuota de autónomos a los ingresos reales que tiene un autónomo. Que puede ser variable, ¿no? Sí, sí, o sea, que se va a adaptar, ¿no? Que se va a adaptar en función de los ingresos, pues tú vas a tener una cuota, ¿no? Esto, digamos, es como el IRPF. Al final vas a pagar en función de lo que tengas. Entonces, esto tiene una cosa buena y una cosa mala. Esto tiene una cosa muy buena para el que va a empezar o para el que está en una situación complicada económica, pero también tiene que tener en cuenta la gente que esto va a suponer que si esto es así y con los datos que tenemos del Ministerio de Hacienda y los datos que salen de más o menos cuáles son los ingresos medios de los autónomos, el 80% de los autónomos de este país van a pagar más al mes por cotización. Y eso no es malo si tienen en cuenta que sus coberturas van a ser mayores, pero la gente tiene que conocer esto. Es decir, el 80% de los autónomos de este país pagarían más en función de los ingresos que tienen de lo que están pagando ahora. Nosotros lo que decimos es que esta medida es buena, sí que entendemos que hay que establecer escalas y además esto se tiene que implantar de una manera paulatina, pero yo creo que haría más justo el sistema, también es cierto, haría más justo el sistema, pero es importante decir que el 80% con esta medida pagaría más cuota de autónomos de la que está pagando ahora. No sé cuánta gente le ha oído decir, sobre todo políticos, que si cada autónomo de España contratara a una persona, acabábamos con el paro. Sí, luego es curioso, eso está muy bien, que lo cuentes, pero luego en las mesas, cuando nos tenemos que sentar a proponer o a trabajar sobre las políticas de empleo, generalmente las organizaciones de autónomos más representativas siempre se quedan fuera. O sea, que esto está muy bien, decirlo queda muy bien en el ESPIS, pero luego lo que hay que demostrarlo es en el día a día. O sea, que realmente no podéis participar a la hora de solicitar... Bueno, a veces nos dejan participar, pero es porque llamamos a la puerta y les decimos que estamos ahí. ¿Se podría realmente conseguir que cada autónomo de España generara un puesto de trabajo? Hombre, vamos a ver, hay profesiones que, claro, esto es en función también del tipo de negocios, pero bueno, la realidad está ahí. Es decir, un autónomo, por ejemplo, un despacho de abogados, que al final sean dos abogados que se asocian, pues al final siempre necesitan una persona que le gestione los papeles, que le lleve una secretaria, o una persona que le lleve la administración, o que le lleve el papeleo. La realidad es así. Nosotros es que somos, yo creo, protagonistas y uno de los principales creadores de trabajo por cuenta ajena. Pero, como vuelvo a repetir, es decir, también nos encontramos con muchos problemas, porque hay que tener en cuenta que el nivel de contratación que puede tener un autónomo no suele superar las dos, tres personas, cuatro personas, cuando ya hay micropime, que es decir, que son dos autónomos, o un autónomo, un autónomo colaborador que tienen forma mercantil SS, pues que puedan tener un nivel de empleados de 10, 15 personas, pero más de ahí, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema muchas veces que nos encontramos y nos hemos enfrentado a los autónomos en este tema? Es decir, pues que los convenios colectivos reflejan un tipo de empresa con un volumen determinado, con un número de trabajadores, y además donde no se escucha la voz del más pequeño. Y eso luego se traduce en problemas, bueno, pues como los que hemos tenido con la crisis. Es decir, nosotros, un autónomo que está en módulos, no puede justificar pérdidas, con lo cual no puede hacer un despido objetivo. Y nos hemos encontrado con ese tipo de situaciones, de gente que no ha podido despedir porque no podía acreditar que tenía pérdidas cuando su situación real era esa, ¿no? Entonces, o bueno, nos encontramos que, claro, que cuando tú tienes dos trabajadores y tienes que despedir a uno, realmente por la normativa laboral tendrías que ir a un ERE. Rosario, estamos terminando, nos queda ya menos de un minuto para terminar la entrevista. ¿Optimismo o moderado optimismo? Hombre, yo creo que optimismo, pero moderado. Es decir, yo creo que tenemos grandes retos para trabajar, pero yo creo que es verdad que la situación está muchísimo mejor que hace cuatro años, sin duda alguna. Ahora, hay que aprovechar la ola, quiero decir, porque la ola se pasa. Así que yo creo que... Yo creo que durma mucho. Así que yo creo que sí, yo creo que hay que seguir trabajando. Hemos hecho avances, hemos hecho grandes avances. Yo creo que hay cosas que se han quedado todavía pendientes, pero bueno, pues ahí estaremos para seguir trabajando con la máxima lealtad al gobierno regional y con las diputaciones y al ámbito nacional con el gobierno nacional. A ver quién nos toca. Rosario Moreno Opo, presidenta de la Asociación de Autónomos de Castilla-La Mancha. Muchas gracias por habernos acompañado aquí en el Braserillo y espero tenerla pronto. Pues muchísimas gracias a vosotros y un fuerte abrazo. Muchas gracias. Nosotros hacemos una pequeña pausa y volvemos enseguida ya con el tiempo de Tertulia a recibir a todos nuestros invitados de esta noche. Será dentro de muy poquito tiempo. Hasta ahora.